¡Suscríbete al canal! 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 Abre el momento Chócala, chócala Abre para chócala Qué cargos, eh Ay, ya salió usted, don Carlos Sí es usted Como agarra duro No quiere No quiere, no quiere ese dedo, ¿no? El dedo Este chiquito Lo tiene así, lo mueve Veo Abre No, salí derrubadito, ¿no? Sí, como viejitas Ya la revisó el pediatra Está viendo todo